¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La reina Leticia resplandece en el Palacio Real con la tiara floral y el vestido de la boda de los duques de Cambridge. No hay visita de estado sin cena de gala en el Palacio Real, y no hay cena de gala sin tiara y sin que don Felipe y doña Leticia saquen sus mejores galas. Así ha ocurrido este miércoles, 27 de febrero, fecha en la que los reyes de España agasajaron al presidente del Perú, Martín Vizcarra, y a su esposa, Maribel Díaz Cabello, con una cena con todos los honores en el Palacio de Oriente. El rey, vestido con un elegante chaqué, no pudo hacer nada ante el imparable estilo de la reina. Doña Leticia apostó a un caballo ganador, y en vez de estrenar vestido largo, abrió su armario y sacó de él un impresionante atuendo que estrenó aquel ya lejano 28 de abril de 2011 en Londres. Se trata del vestido de Felipe Varela que se colocó para la cena de gala celebrada la noche antes de la boda de los duques de Cambridge. Acontecimiento al que acudió cuando era princesa de Asturias junto a don Felipe y a la reina Sofía y que todavía hoy se recuerda por la sensación que causó. Este vestido está confeccionado en muselina y tulmalva, tiene escote corazón y bordados florales y ha envejecido igual que bien que la mujer que lo porta. Para adornar su cabeza, la reina Leticia utilizó la tiara floral, una de sus favoritas, ya que es la que más ha llevado desde que entró a formar parte de la familia real. Esta diadema fue un regalo de franco a la reina Sofía con ocasión de su boda en 1962. Y pese a la carga negativa que puede traer por haber pasado a la corona a través del dictador, doña Leticia pretende que solo se vea en ella una impresionante joya. Para completar se colocó una de las pulseras gemelas de Cartier y en el brazo derecho y los pendientes de oro blanco y diamantes que fueron obsequio de los reyes Juan Carlos y Sofía con motivo de su enlace con Don Felipe en 2004. Por respeto y deferencia al mandatario peruano, la reina Leticia ha llevado la banda de la orden al mérito servicios distinguidos que le concedió en 2015 el que fuera presidente del Perú, Ollanta Humala. De color morado, la banda fue enganchada al vestido para que pudiera lucir los hombros al descubierto. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.